¿Qué extraño destino el tuyo? El de andar por esta vida Prometiendo a toda herida Poder, riqueza y amor Pero triste y agobiada Anda sola entre la gente Persiguiendo inútilmente Lo que mitiga el dolor Con la angustia de saber Que no hay manera de volver A la inocencia que tuviste vos Bruja Viviendo sin vivir Amando sin amar Bruja Viviendo sin vivir Amando sin amar Sin conocer la verdad Yo soy la bruja Llamó a un Octavio Que su esposa está en el hospital ¿Tiene que verla? Claro Claudio, perdona No quiero que te vayas Prometémelo No me voy a ir Es que Claudio está en el hospital ¿Qué? Sangró mucho anoche Fue a perder el niño Es verdad que vos y yo tenemos un trato Pero ese trato no se te olvide Tiene ciertas reglas que hay que cumplir ¿Me entendiste? Si yo me llego a enterar Que pasó algo entre vos Y Jaime Cruz Te mato ¿No viste bien? Te mato ¿Y más por qué no la miraste? ¿Quién? Amanda Así se la miré Yo la saludé Y todo Yo te estuve reparando Todo el tiempo Nunca la miraste a los ojos ¿Por qué? ¿Para cuánto sería? Bueno, para el tabaco Para esta misma ¿Qué? ¿Para esta noche? ¿Usted está loco o qué? Amanda, no estuviste loco Oye, yo mañana necesito la pista Porque me voy de paseo ¿Me entienden? Entonces tiene que ser esta noche Ay, ¿para dónde te vas de paseo? Tengo información muy confiable De que esa finca fue comprada Mediante amenazas A unos amigos míos muy queridos Y la están utilizando La finca y la pista Para negocios sucios ¿Y como de qué me estás hablando? ¿Contrabando? ¿Marihuana? Eh, Ave María Qué belleza, hombre, ¿ah? Eh, qué cabitura tan buena Claudia está bien Pero, lastimosamente Sí perdió el lino Por el poder que el espíritu Me ha otorgado Te ofrezco esta liga Te ofrezco la voluntad de Rodrigo Para que solamente pueda pensar En Leticia Pues que conoces De sus necesidades Entrégales a beber El cáliz del amor Que necesitan Para conjurar esta unión Las medallas Conjuro el pensamiento Y el espíritu De esta pareja Conjuro la voluntad De esta pareja Para que solamente puedan Vivir el uno con el otro Como sirviente y dueña Del poder que el espíritu Me ha otorgado A toda esta pareja Con el poder De la fuerza del dominio Repitan después de mí Con dos te veo Con dos te veo Con tres te ato Con tres te ato Con tres te ato Tu sangre te bebo Y el corazón te ato Con dos te veo Con tres te ato La sangre te bebo Y el corazón te ato ¿Qué más, inspector? Don Montoya ¿Dónde va? Muy bien Esta noche necesito pedirle Un favor bien especial Como diga, patrón Necesito que como la vez pasada Me cuide toda la entrada A la finca Pero si a medianoche Escuchan o ven algo raro Al lado de la pista No se vayan a acercar Ni nada de eso Sí, mejor no preguntamos nada Eso está muy bien Otra cosita A medianoche también Va a aparecer un carro Si ve que esa mandala La deja seguir Listo Listo es para que nos vayan A dormir pues Muchas gracias Hasta luego Bueno, hasta luego No, no, no Bebé no No, bebé no Sí, yo también Yo también lo veo No, qué pena con ustedes Pero yo me tengo que ir Mándame a un bebé Un bebé de Claudia ¿Cómo así? ¿No es más? No, no, no Tienen que seguir Por favor Yo también lo vi Yo también lo vi No, bebé no Estoy muy cansada Y esto se tiene que acabar Ayúdame a recoger Lina Mira, María Yo ya estoy despreocupado Ve, medianoche Y Amanda y Tontalina Nada que llegan Y se demoraron un poquito más Y nos van a encontrar borrachos Ay, me... Nada, qué cuento tan pendejo El de pájaro loco Y la regresada de su pinche pista No me joda Qué pinche calor hace acá ¿No, bolita de cabrones? ¡Ya no! ¡Arriba, hermano! ¡Mi mamá va a empezar lo dejado! Justo, yo creo que los dos vimos exactamente lo mismo Un bebé grande como flotando en una nube de aire así Yo sí vi un volumen así como inflado Pero eso fue lo que alcancé a ver No, no, como dentro de un líquido transparente Justo, yo nunca había tenido una experiencia así Ah, no, no, yo tampoco Además, yo creo que es buen augurio Pero la brujita nuestra sí resultó la más bruja de todas, ¿no? Buenísima, bonita Sí, yo también creo que es buen augurio para lo que nosotros queremos Sí, no, no, niño, siempre es buena señal Eso me lo dijo una bruja que conocí hace años por allá en Boyacá ¿Siempre es buena señal de qué? A ver, ella me dijo que era como de abundancia, de fertilidad De que los esfuerzos dan fruto Bueno, yo no recuerdo las palabras exactas Pero sí más o menos lo que dijo Además, ella me dijo que yo iba a ser presidente Y vea, desde entonces yo le creo a ciegas a todas esas brujitas No digas ¿Eh? Ah, ¿quién será? A ver, ¿quién es? Deben ser malas noticias Leticia, qué sorpresa ¿Cómo estás? ¿Mi papá está bien? ¿Está enfermo? ¿Se está haciendo? Pues, él es tan buen actor que está completamente enfermo Hola, papá Mal, muy mal, gracias ¿Y ustedes qué estaban haciendo? ¿Qué? Esto huele a mico ¿Y a quién sabe qué más? ¿No será guayabo lo que tienes? ¿Guayabo yo? Papá, siempre que me dices eso es porque te estás muriendo del guayabo Pero, amiga, mi hijita, a mí no es que me vuela nada mal, papá Además, ¿tú qué estás haciendo aquí, Leticia? No, si está oliendo hasta muy bien, así ¿Normal? Sí Levántelos y requíselos ¿Quién es el jefe aquí? Repito, ¿quién es el jefe? Acá no hay jefe, acá todos somos amigos Más bien porque uno nos dice quién es usted ¿Usted es el dueño de esta finca? No, 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 el dueño de la finca lo oyó ¿Por qué no lo dijo antes, pues? Pues porque usted estaba preguntando a quién es el jefe Yo no soy el jefe de nadie Y usted tiene una orden de allanamiento Yo necesito una orden, señor No, claro que sí la necesita porque esto es abuso de la autoridad Esto es un atropello, esto es ilegal Vamos a ver quién es más ilegal, si usted o yo No les creo una palabra Ustedes estaban tomando y estaban brujiendo Además, los conozco a ustedes muy bien Ven como para que me vengan a decir mentiras A ver, Leticia, me respetas un poquito Porque le estás hablando al señor presidente de la república No, ¿y cómo vas a creer que hay dos personas tan respetables como nosotros? Ay, perdón ¿Qué? No, esta sí es una noche de sorpresas A ver, ¿qué hubo mi hijo Rodrigo? Adelante Pues papá, estoy acá porque tu secretaria me dijo que el presidente estaba enfermo ¿Quiere saber si podía ayudar en algo? No, no, él...